Más de un millón de palestinos no disponen de agua ni electricidad desde hace dos días, mientras los cielos son iluminados por las bombas y cohetes que lanzan a Israel. Los residentes de las zonas bombardeadas sufren todo tipo de agresiones y tratan de huir de la muerte. Los sionistas han legitimado el asesinato de sus hijos cuando mataron a los nuestros. Otros denuncian la falta de insumos para el creciente número de heridos que llegan a los hospitales. Este hospital se creó para recibir a decenas de heridos, no a cientos. Nosotros no estamos preparados para recibir miles de heridos. Todo el equipo médico está haciendo todo lo posible para salvarlos. Estamos trabajando día y noche. Aún cuando vemos estas escenas, el gobierno israelí da otra versión a la comunidad internacional. No tenemos la intención de volver a ocupar Gaza. Israel hizo un esfuerzo supremo para desmantelar los asentamientos israelíes. Nosotros queremos la paz. No se trata de castigar a la población. La operación la estamos haciendo de forma coordinada. Porque entendemos la preocupación y la situación humanitaria. Estamos tomando todas las precauciones para evitar las bajas civiles, aunque muchas veces sucede y es normal en una vida. Mientras Israel asegura tener una operación coordinada, la comunidad internacional condena la escalada de violencia. La muerte de los padres de los niños de Gaza y sus efectos colaterales son inaceptables. Las vidas son importantes. Sin titubear condeno la ofensiva terrestre israelí que comenzó el sábado. Hablaré con el presidente Shimon Peres y el primer ministro Ehud Olmer y les diré una vez más con toda la franqueza que deben poner fin a la violencia. El mundo no va a entender si Israel deja la situación en Gaza aún peor de lo que ya está. Aún cuando Israel no muestra una señal de levantar el fuego contra Gaza, el presidente palestino los instó a una retirada y la posibilidad de debatir alguna solución. La estabilización de la tregua, entre otros temas de interés para las dos partes. Hasta el momento van más de 550 muertos y aproximadamente 2.600 heridos.